¿Conocías a este maestro escalador? Pues este es el Ibise, una cabra salvaje que ha evolucionado para escalar todo tipo de montañas, desde las normales hasta las más inclinadas. Esto lo puede hacer gracias a sus patas, las cuales no solo son fuertes, sino que también tienen una pezuña que se separa en dos para que así pueda estar más estable. Una de las razones del por qué hace esto es para evitar a sus depredadores.